Alta llanta Alta llanta me compré para ir al baile Me brillaban los resortes como los dientes de Marley Todo el mundo me miraba y me decía Alta llanta A partir de este momento soy el rey de la bailanta Mira como baila Alta llanta Mira como se mueve Alta llanta Son tope de gama Alta llanta A partir de este momento soy el rey de la bailanta La vieron a Delfina Con Alta llanta También a Josefina Con Alta llanta Lo vieron a Laureano Con Alta llanta También a Feliciano Con Alta llanta La vieron a Manuela Con Alta llanta Y también a Morena Con Alta llanta Lo vieron a Santino Con Alta llanta Y también a Totito Con Alta llanta Con Alta llanta Alta llanta Me compré para ir a bailar Me brillaban los cordones Como Boca en Salazar Los muchachos me decían Que era un alto papelón Ni cabida a la girada Total me luqué un burrón La vieron a Elenita Con Alta llanta Y también a Bianchita Con Alta llanta Lo vieron a Martín Con Alta llanta A Vicente y a Nico Con Alta llanta La vieron a Isabela Con Alta llanta Y también a Marcela Con Alta llanta Con Alta llanta Lo vieron a Iaquito Con Alta llanta También a Facundito Con Alta llanta